¿Qué buena noticia? Ganaderos de Colombia exportarán carne a China. La reunión se dio con miras a fortalecer alianzas que aumenten las exportaciones de productos como café, flores y aguacate. En el barco de una serie de encuentros y reuniones bilaterales en China, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Jennifer Mujica busca acercamientos de cara a lograr la admisibilidad de producción cárnica bovina colombiana, así como de Limón, Tahití, a ese país. Hay una apuesta clara por diversificar los destinos de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales que actualmente se encuentran concentradas en dos destinos principales, Estados Unidos y Europa. El 66% de nuestras exportaciones sectoriales van a estos destinos. La apuesta por fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas con Asia es fundamental y allí la importancia de fortalecer nuestra relación bilateral, expresó la ministra Mujica. De esta manera, con miras a fortalecer alianzas que aumenten las exportaciones de productos como café, flores y aguacate, y de abrir nuevos mercados, Mujica se reunió con fomólogo chino, Renjian Tang. Actualmente, los principales productos colombianos exportados a China son el glicerol, 40,5% de las exportaciones, aceites de soya, 32,9%, café de cinto estar, 14,8% y aceite de palma, 7,5%.